Hoy vamos a hablar del pase, pero un poco asociado al minibásquet, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Que el pase es diferente en minibásquet que en cadete? Hombre, pues sí, sí, sí es diferente, sí es diferente. Lo que hay cosas que se mantienen, pues son ciertos fundamentos que uno tiene que dominar, pues para poder entrenar el pase, da igual la categoría en la que esté. Pero sí que es cierto que cuando empezamos a entrenar el pase en mini, pues si lo normal para cualquier fundamento es que hagamos un desglose de pues voy a ir de esto que es más fácil a otra cosa que es más difícil, el pase es quizá todavía uno de esos fundamentos en los que hay que poner más detalle, ¿no? ¿Por qué hay que poner más detalle? Bueno, pues porque al final en cualquier entrenamiento los jugadores votan mucho, tiran bastante, cada vez tiran más, gracias a Dios, ya no son solo entradas, cada vez hay más tiro, pero no pasan tanto, es decir, si analizamos el tiempo que están votando, el tiempo que están tirando o haciendo finalizaciones y el tiempo que están pasando, esa tercera parte cae muchísimo, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar hacer dos cosas, una, aumentar ese tiempo que entrenamos y si no somos capaces de aumentar ese tiempo, que el tiempo que están pasando tenga utilidad, que no sean pases malos, que sean pases donde haya correcciones, que el jugador empiece a entender que hay diferentes tipos de pases y que cada uno sirve para una cosa, aunque al final todos sirven para lo mismo, ¿vale? Si les tenéis que explicar a los jugadores pequeños de qué sirve pasar el balón, es muy sencillo, pasar el balón sirve para encontrar a un compañero que tiene más opciones de meter canasta que tú, punto. Encontrar a un compañero que tiene más opciones de meter canasta que tú, no que sea mejor que tú, que tiene más opciones, ¿por qué? Está más cerca, no está defendido o las dos cosas, está más cerca y no está defendido, ¿vale? Ese es el único punto clave de explicarle a estos chicos el por qué es importante pasar el balón, ¿vale? Si hablamos del pase, voy a exponer cuatro ideas así principales. Si hablamos del pase, tenemos que hablar por narices de alguien que reciba el pase, ¿no? Entonces tenemos pasador y tenemos receptor. Y si hablamos del receptor del pase, tenemos que meter un concepto que el jugador tiene que entender, que es el blanco o la diana del pase. Chicos, el blanco o la diana del pase es eso que hacéis vosotros de pedir el balón con una mano y pedidlo donde os viene bien, ¿no? Porque no lo pedís aquí, aquí no os viene bien un pase. No podemos agarrarlo bien. O no lo pedimos aquí. Bueno, se puede pedir ahí, pero cuando crezcáis, ¿vale? Pero lo normal es que pidamos el balón en un sitio donde se vea bien el blanco y nos pueda llegar bien, ¿vale? Bueno, pues esto es una de las principales cosas en las que hay que poner detalle porque muchas veces entrenamos el pase, pero no entrenamos la recepción, el marcar ese blanco clarísimamente, ¿vale? Pero cuando entrenamos el pase, aparecen conceptos que nosotros como entrenadores conocemos y decimos y los jugadores no lo entienden. Cuando yo le digo a un jugador que recorte un pase, pero recorta el pase, ¿qué? ¿lo cojo, lo pongo en una cartulina y lo recorto? No, nosotros sabemos que recortar un pase es acortar la distancia que hay entre el pasador y el receptor. Y que para recortar un pase puedo hacerlo con un paso o puedo ir corriendo. Bueno, pues les tiene que sonar ese vocabulario, ¿vale? Ataca el pase. ¿Cómo que ataque el pase? Y es que nos sale porque nosotros somos jugadores. Nosotros hemos jugado junior, cadete, autonómica, senior. El jugador ataca el pase. Tú le dices a un chaval que ataca el pase y nunca ha escuchado el concepto de atacar el pase y no lo entiende. No lo entiende. Y vuelve a ser lo mismo. Es recorta espacio y tiempo al pase, ¿vale? Bueno, pues el jugador tiene que conocer ese vocabulario porque sin ese vocabulario no vamos a poder corregir. O sí, vamos a poder corregir, pero vamos a tardar mucho en corregir, ¿vale? Y la idea es entrenar ese poco tiempo, pero bien. Efectivo, ¿ok? Bien. Tercera idea. El pase tiene, obviamente, al pasador como elemento principal, al receptor como segundo elemento, pero hay otros tres elementos que forman parte del pase, queramos o no queramos. Uno es el espacio, donde estoy yo, que voy a pasar la bola, donde está el que la va a recibir, ¿vale? Otra es la defensa. Tengo defensor. Yo, pasador, tengo defensor. Y mi compañero tiene defensor. Tenemos defensor los dos. No tenemos defensor ninguno. Solo uno de los dos. Me viene un defensor que ni siquiera es mío. ¿Este de quién es? ¿Alguien se ha quedado solo? ¿Vale? Y tercero, los compañeros. Hay muchas veces que no podemos dar un pase porque hay un compañero entre medias, de espaldas, etc. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrenar. ¿Vale? Y bueno, la cuarta idea es, vale, me pongo a entrenar el pase. Y me pongo a entrenar el pase así, sin más. Bueno, no, no podemos. No podemos. Hay unos cuantos fundamentos, y esto lo digo en todas las charlas, que son anteriores a entrenar el pase. ¿Vale? Porque si yo os pregunto, ¿con qué se pasa? Y vosotros me decís, ¿con qué se pasa? Con las manos. No es mentira. No es mentira. Se pasa con las manos. Lo que pasa es que no es verdad del todo. Y la parte de verdad que falta es súper importante. Porque no solo se pasa con las manos. ¿Vale? Si no, solo haríamos así. Se pasa con el brazo, se pasa con el hombro. Pero es que se pasa con cadera, se pasa con piernas, se pasa con pivotes, se pasa tras bote, tras rebote. Quiero decir, hay muchas situaciones en donde no es solo paso y ya está. Sino que hay que saber hacer muchas cosas. ¿Vale? Esas cosas, pues así en resumen, obviamente la posición básica, no se puede pasar como un palo, hay que hacer un poquito de flexión, y al hacer ese poquito de flexión, resulta que ya vamos a usar los pivotes. Esto es un pivote. Dejar uno quieto y mover otro es un pivote. ¿Vale? Pivotar no es solo esto. Esto es pivotar hacia delante, hacia detrás, pero no es solo eso. Agarre y control del balón. ¿Me dejas un balón? Mira, ven. Ven con un balón, ven. Sí, coge un balón y ven. Ponte ahí, que vamos a jugar un poco. Esto en los cursos os lo suelo explicar. Control del balón y agarre el balón. Y yo pregunto, ¿cómo se agarra un balón? Y todo el mundo me dice, pues en triple amenaza o en agarre simétrico. Y yo siempre digo, sí, pero eso no es cierto. El balón se agarra como se pueda, porque casi nunca vas a poder agarrar un balón en simétrico y en triple amenaza a la primera. Ejemplo, tírame el balón ahí. No lo puedo agarrar simétrico. No viene a las dos manos. Tira el balón ahí. ¿Con qué lo he agarrado? Sí, pero no. Porque yo no he hecho esto. Yo podría hacer esto. A mí el balón de mini me cabe en la mano. El 7 me cabe en la mano si lo cojo del suelo. Pero si viene por el aire, ya te digo yo que no lo cojo en una mano. Pero yo entiendo un concepto que se llama inercia del balón que me hace entender que si yo pongo ahí la mano y cuando el balón viene, acompaño, puedo con la inercia del balón controlarlo y agarrarlo. Y luego cuando me lo traigo, aquí está ya controlado, aquí el balón ya está controlado. Cuando me lo traigo es cuando cojo simétrico o triple amenaza o lo que os dé la gana para atacar. ¿Vale? Entonces, todo esto hay que controlarlo antes. Hay que hacer ejercicios un poquito de dominio del balón, de control del balón, de inercias, de autopases, ¿vale? de pasarla de alguna forma. Quiero decir, controlar la pelota y ahora hacerlo al revés. Todo esto son inercias. No lo estoy haciendo agarrando el balón. Lo estoy haciendo controlando el balón. Y luego seré capaz de agarrar el balón. Porque cuando me den un pase en una situación desfavorecida, es decir, yo voy corriendo para allá, ahora tírame el balón hacia adelante. Muy bien. Ese es buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo. Yo no he corrido lo suficiente como para controlar el balón a la primera. ¿Pero lo he agarrado? Sí. Sé dar este toque para luego cogerlo. Incluso sé dar este toque para luego botarlo. Es control del balón. ¿Vale? Convierto un pase en una situación ofensiva. Si yo ese mismo pase lo intento agarrar. Igual, dame el pase adelantado. En simétrico. Uy. Intento agarrar el balón con agarre simétrico. ¿Qué pasa? Pues lo que ha pasado. Luego, ¿cómo se agarra el balón? Como sea. Pero entendiendo lo que hace el balón en las manos. ¿Vale? Gracias. Siéntate. Entonces, toma. Todos estos conceptos los podemos entrenar antes con un montón de ejercicios. Nosotros vamos a pasar ya directamente al pase. ¿Vale? Porque no tenemos tiempo. Vamos a hacer varios ejercicios analíticos porque el pase al final requiere de mucha paciencia y de tener que parar un poco para hacer las cosas bien. Y luego vamos a hacer ejercicios en movimiento. ¿Vale? Los ejercicios analíticos ¿para qué son? Son para entrenar algunas de las cualidades del pase. Por ejemplo, trayectoria. Una trayectoria tensa. El balón va recto. Una trayectoria bombeada. El balón hace una ligera curva hacia arriba que puede ser más pronunciada o menos. Trayectoria con bote. Pase picado. ¿Vale? Entonces hay que entrenar eso. Ellos tienen que conocer eso. Segundo, ángulos. Déjame el balón. Vale. Este pase no es... Levántate. Este pase que tiene este ángulo no es lo mismo que este. ¿Vale? Y eso lo tienen que conocer los ángulos. ¿Vale? Fuerza. ¿Y de dónde sale la fuerza? Y ya os digo yo que de las muñecas sale poca. Sale de aquí. ¿Vale? Y puntería. Puntería. Este está aquí por la gotera imagino, ¿no? Puntería. Coge todos balón, chicos. Todos balón. Todos balón. Venga. Toma. Todos un balón. Rápido. Todos un balón. Y la mitad os vais a ese triple y la otra mitad a este triple. Venga. La puntería es un concepto que se entrena. Sí, hay gente con más puntería. Sí. Pero se entrena. ¿Vale? Entonces, igual que cuando tiro tiro a canasta y estoy ejercitando la puntería con el tiro y le digo al jugador ahora la tienes que meter limpia. Estamos ejercitando un tipo de puntería. Ahora la tienes que meter a tablero. Es otro tipo de puntería. Ya no apunto al aro. Apunto a una superficie para que el balón rebote. Bueno, pues aquí también hay puntería. ¿Cómo? Muy sencillo. Vais a pasar como os dé la gana como os dé la gana pero tenéis que conseguir darle a un cono naranja. Los balones los vais recibiendo y vais pasando. ¿Vale? Solo podéis desde el triple desde el triple solo podéis dar un bote y lanzar. ¿Ok? Devuelve los dos balones y vamos a entrenar un poco. Vosotros vosotros a los amarillos. Venga. Va. Empezamos. Vosotros a los amarillos. Solo un bote. Venga. Bien. Les he dicho que pasen como quieran porque yo lo único que quiero es que apunten. Que apunten. Que apunten. bien. Stop. Vale. Casi todos como la distancia no es muy larga casi todos están utilizando el pase picado. ¿Vale? Es decir yo les he dicho tenéis un bote. Entonces dan un bote se acercan y no les queda muy lejos. Pero ahora nos vamos a ir nos vamos a ir a la línea de fondo. A la línea de fondo. Línea de fondo. Allí hace falta un balón. Tirad un balón. Ahora tienen un bote. Seguís teniendo solo un bote. Y tenéis que dar vosotros a los naranjas y vosotros a los amarillos. Y yo no les voy a explicar el tipo de pase que tienen que dar. Van a ver que el picado no vale. Lo van a aprender ellos solos. Vamos, un bote. Venga. Vamos. Un bote largo. Un bote largo. Venga. Tenéis que llegar a los naranjas. Un bote largo. Largo, largo. Un bote largo en carrera. Un bote muy largo. Mira, ese es bueno. Ese es bueno. Bien. ¿Vale? Ok. Bueno. Parad un segundito. Vamos a acercarlos, ¿vale? Seguimos dando el mismo tipo de pases. Lo que pasa es que ahora los tenéis más cerca, ¿de acuerdo? Venga. Y tenéis dos botes. Pero dos botes que no podemos pasar del tiro libre. ¿Vale? Venga, seguimos. Va. Igual, dos botes no puedo pasar del tiro libre. Eso es. Venga, seguid. Eh, el tiro libre es el límite. El tiro libre es el límite. Vale. Vale, stop. Déjamelo. Bueno, hemos visto que alguno ya ha empezado a usar tiro a una mano, pase de béisbol. Pero yo he visto ya tres o cuatro que han empezado a usar un pase que a mí es el que me interesaba. Es decir, han pasado de hacer esto, lanzar el balón al suelo, a calcular la trayectoria de un balón que va bombeado, pero quiero que vote en un sitio en particular. ¿Vale? Entonces, este tipo de pase, ¿qué tipo de pase es? Eso es un pase bombeado. Es un pase bombeado. Quitaos la idea de que los pases bombeados son solo estos. No. Tenemos pase tenso, va recto, cógelo. Recto, pase picado y pase bombeado que puede ir directamente a las manos, puede ir directamente a las manos o si está muy lejos, puede votar antes. ¿Vale? Y esos pases, los pases bombeados que van al suelo a posta, calculando la trayectoria, son los pases de canasta en mini, ¿eh? Son los pases de contraataque y de canasta en mini. Y os voy a poner un ejemplo. Mira. Sal corriendo por allí por la izquierda. Corre a meter canasta allí. Corre a meter canasta allí. Yo no llego. No llego. Pero el balón sí llega. El balón sí llega. Yo no llego. Pero el balón sí llega. ¿Ese qué tipo de pase es? Tenso, picado o bombeado. Bombeado. Por favor, no prohibáis los pases bombeados. Enseñadlos bien. o mejor dicho, que descubran para qué sirven. ¿Vale? Bien. Nos venimos todos para acá. Entonces, hemos hablado de puntería. Vamos a hablar ahora un poquito de... Cuidado, cuidado con el cono del agua. Os ponéis aquí. Os ponéis aquí. Por parejas. Por parejas. Vamos a hablar de trayectoria, ¿no? Un poquito de cómo manejar ese balón. Mirad lo que vamos a hacer. Lo explico contigo. ¿Quién es tu pareja? Ángel. Ven para acá. Vamos a coger solo un balón, ¿vale? Este lo dejamos. Tú no te llamas. Héctor, siéntate en el suelo. Héctor, lo que vas a tener que hacer es tumbado, tumbado, hacer pases a dos manos y que el balón te vuelva a caer donde estás. ¿Vale? Entonces, tú te tumbas y Ángel... Aquí lo más normal es que el balón se vaya hacia atrás. Por eso ponemos a un compañero detrás. Si el balón se va hacia adelante, ya se preocupará él de cogerlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Bien. Eso es. Cuidado que te va a dar. Vale. Ahora, las dos manos iguales, Héctor. Eso es. Ya cuando metemos las dos manos, cuando lo ha hecho una mano no ha habido problema y además es la mano buena. Pero claro, esto hay que hacerlo con la mano buena, con la mano mala y controlar la misma trayectoria de ascenso y descenso y con las dos manos y conseguir que el balón vaya recto en todos los casos. Porque este ejercicio tumbado porque este ejercicio de pie no se ve tanto el error. No se ve tanto el error. ¿Vale? Tú le dices mano derecha, mano izquierda, va a ir hacia allá. Dos manos, una empuja pero empuja más la derecha pues se va a ir hacia la izquierda o la mano dominante. ¿Vale? Pues venga, por parejas buscados un sitio tenéis que hacer tenéis que hacer uno con la derecha, uno con la izquierda uno con las dos manos. Venga, vamos. y cambiamos. Venga. Eso es. Vamos. Y cambiamos. Eso es. Y por supuesto, no es un tiro, ahora no es un tiro, es un pase. Venga. Vamos. Poneos detrás. Poneos detrás para que no se vaya el balón. Bueno, es un ejercicio para entrenar la trayectoria, para entrenar con qué mano doy el pase, ¿vale? Porque ellos tienen que ser conscientes de que el pase será o con la derecha o con la izquierda o con las dos. Y hay que entrenarlo en las tres situaciones, ¿vale? En las tres. ¿Ok? Venga, a ver si conseguís tirarlo lo más alto posible. Lo más alto posible. Ya no nos vale solo que vaya recto. Lo más alto posible. Venga. Lo más alto posible. Mira, estira las piernas. Luego veremos por qué. Chicos, piernas estiradas. Piernas estiradas. Lo más alto posible. Vamos. Lo más alto posible. Muy bien. Hasta aquí has llegado. Otra vez. Otra vez. Venga. Muy bien. Este lo has superado. Hasta aquí. Venga. Muy bien. Hay que ir poniéndoles un poquito un reto. ¿Vale? Bien. Mismo ejercicio. Ahora, en vez de con las piernas estiradas, y parece una tontería, vamos a clavar bien la planta de los pies. Vamos a clavar bien la planta de los pies. Vamos a hacer esto para asegurarnos de que la planta de los pies está fija, que no se mueve. Y vamos a tirar fuerte el balón. A ver dónde llegamos. Venga. Clavad bien la planta de los pies. Levantad la cadera para que aseguraros que podéis hacer fuerza. Venga. Vamos. Fuerte. Echa la cabeza al suelo. La cabeza al suelo. Apoya, apoya ahí con todas tus ganas. Ahí. Venga. Con una mano, con la otra y con las dos. Lo normal es que con los pies apoyados tengan un poquito más de fuerza. ¿Vale? Es la primera demostración de que no solo se pasa con las manos, sino que los pies tienen mucho que decir. Bien. Segundo ejercicio. Seguimos en la parte analítica. Trayectoria. Ahora vamos un poquito con la fuerza. Entonces, os ponéis... Vamos a usar la raya amarilla como divisor. Tú a un lado. El a otro. Y vamos a empezar siempre a la misma distancia. Es decir, contáis hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tú igual. Desde la raya amarilla, cuatro. ¿Vale? Bien. Entonces, mismo ejercicio. Cuenta cuatro pasos para atrás. Largos. Perfecto. Mismo ejercicio. Pies flexionados y no movemos los pies. No movemos los pies. Pasamos con dos manos. Con dos. Con una y con la otra. ¿Vale? Venga. Vamos a hacerlo con tres pasos solamente. Venga. Vamos. Todos, todos, todos por la raya amarilla. Venga. Todos por la raya amarilla. Vamos. No se mueven los pies. No se mueven los pies, pero flexionado. Flexionado. No se mueven los pies. Flexionados, tíos. Venga. Mano derecha. Dos manos. Mano izquierda. No tenéis sitio aquí. Mira, venid. Venid para acá. Aquí, aquí, aquí. Aquí tenéis sitio. Recordad. Una mano, dos manos, la otra mano. Una mano, dos manos, la otra mano. Venga. Eso es. Vale. Bien. Ahora, cuando lo demos con la mano mala, cuando lo demos con la mano mala, vamos a adelantar ese pie. ¿Vale? Solo con la mano mala. Solo con la mano mala. Va. Vamos. Venga. Flexionados. Flexionados. Flexionados más flexionados. Vale. Stop. Fijaos lo que os decía de entrenar bien el pase. Yo les digo que pasen a una mano y ellos hacen esto. Hacen esto. Sí. Eso es un pase a una mano, pero mirad el pase que yo quiero. Yo quiero que tengáis el balón cogido, lo llevéis con las dos manos a un lado, con las dos, empecéis a dar el pase con las dos manos, una empuja, la otra sujeta y al final quito una mano para dar el pase. ¿A qué os suena esto? ¿No suena el tiro? Se tira con una mano, ¿verdad? Pero se tira así. No. Lo coges con dos, subes, subes, subes y luego tiras con una. Pues esto igual. Lo coges con dos, abres, abres, abres y pasas con una. Lo coges con dos, abres, abres, abres y pasas con una. Solo que cuando pasemos con la mano mala vamos a poder acercarnos con un paso. Va, vamos. Lo cojo con dos, doy con una. Eso es. Muy bien. Muy bien. Venga. Perfecto. Si paso con la mano mala, puedo adelantar el pie. Eso es. ¿Os ayuda a adelantar el pie? Bien. Ahora vamos a pasar siempre adelantando un pie. Pero además, el que recibe va también a adelantar el pie para cogerlo. Así que un pasito atrás todos. Un pasito atrás todos. Pum, pum. ¿Vale? Entonces, todos los pases adelanto un pie y cuando lo recibo, recibo, voy atrás, lo doy y cambio pies. Cada vez lo doy con un pie y recibo con el otro. ¿Va? Venga, vamos. Bueno, este es trabajo analítico que habréis hecho mil veces y que hay que hacer. ¿Vale? Que hay que hacer. Pero enseguida tendremos que pasar a hacer otro tipo de trabajo. ¿Vale? ¿Por qué lo de pasar a una mano? Venga. Un momentillo, no me des. Venga, vamos. Dale. Vale. Ok. Muy bien. Ahora, ¿por qué lo de pasar a una mano? Porque hay veces que no se puede pasar a dos manos. De hecho, casi nunca se puede pasar a dos manos. Siempre hay algo que me impide pasar a dos manos. que puede ser un defensor o un cono. Ahora vamos a pasar picado. Picado. Si pasáramos a dos manos, si pasáramos a dos manos, nos molestaría el cono. Lo que vamos a hacer es agarrar con dos manos, abrir, pasar con una. ¿Va? Venga. Cada vez con una mano. Venga. Eso es. Venga. Vamos. Pero abre, macho. No, ahora no hay que darle al cono. Ese era el ejercicio de antes. Ahora no hay que darle al cono. Venga, vamos. Venga, cada vez con una mano, eh. Cada vez con una mano. Ahora vamos a hacer grupos de tres. Y es igual, pero se la tienen que estar pasando, dando vueltas. Y entonces tienen que ir a por el balón con un pie. y ese mismo pie usarlo para cambiar la dirección. ¿Vale? Entonces, me cojo yo a tres, los voy montando y vas poniendo a otros grupos. ¿Vale? Bien, perfecto. Ahora, me voy a coger a estos tres de aquí. Uno, dos y tres, que son los que están más cerca. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tú te pones aquí, tú te pones ahí un poquito donde estás, ¿vale? Y tú te pones ahí. El ejercicio es el siguiente. Ahora vamos a pasar el balón entre los tres. Solo un balón cada tres. Y, vamos, pásame la pelota. Voy a ir a por el balón, voy a volver hacia atrás, voy a pasar hacia adelante. Es decir, cada vez que hay un pase, el jugador que lo recibe hace tres movimientos. Uno, y solo puedo mover este, porque es el que he movido. Dos y tres. Y así, con todos los pases que hagamos. Si es a una mano, lo mismo, ¿vale? Entonces, mover el pie que queráis. Mira, por ejemplo, yo he movido el izquierdo, pásamelo. Pues puedo mover el derecho, pero entonces, tengo que mover el derecho, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer varios grupos de tres. Por aquí también, por aquí también. Venga, vamos. Vale. Y vais a ver que no, no atacan el pase. No, no atacan el pase. Yo lo acabo de explicar, lo acabo de hacer dos veces, pero este concepto les cuesta. No. Cuando venga el balón, vea por él, vea por él, vea por él. Muy bien. Recupera y pasa. Vea por él, recupera y pasa. Vea por él, recupera y pasa. Muy bien. Eso es. Venga. Vamos. Podéis usar el pie que queráis. Usad el pie que queráis. No siempre el mismo. Venga, vamos. Eso es. Vale. Ve probando qué pie es mejor para esta dirección. ¿Por qué le digo ve probando qué pie es mejor para este sentido del pase? ¿Por qué? Mirad. Os lo voy a explicar con estos que están en todo el centro y se les ve bien. Atended un segundo, chicos. Les digo, id probando con los dos pies. Yo no he cambiado la dirección del pase. Siempre están pasando en la misma dirección, mismo sentido. En ese caso, a izquierdas. Y aquí también estabais a izquierdas, ¿no? Vale. Muy bien. Toma, toma. ¿Por qué les digo probad a ver con qué pie se hace mejor? ¿Creéis que se hace igual con los dos pies? ¿Os lo habéis parado a pensar en esto? No. Entrenamos mal el pase. Mirad. Quitamos toda la basura de en medio para que no tengamos interferencias visuales. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? ¿Contigo? Y con él. Vale. Quiero pasar el balón a izquierdas. Sepárate un poco más. Sepárate un poco más. Y lo voy a coger con la izquierda. Dámelo. Y lo quiero pasar allí. Tengo que hacer dos trabajos ahora. Volver y pasar. Y como te ha dicho tu entrenador, prueba con los dos pies, vamos a ver qué pasa con el otro pie. Que no necesito volver para atrás. No necesito, en este caso, hacer esto y esto. Desde aquí puedo pivotar sobre el pie y directamente pasar. Y vamos a ver la aplicación de esto después. ¿Vale? Id probando con los dos pies, por favor. Venga. Vamos. Ahora, a una mano. A una mano. Pero cógelo bien. Un poquito más cerca. De él. Ahí. Venga. A una mano. A una mano. A una mano. Vale. Cambiamos el sentido. Cambia el sentido. Aquí podéis hacer ahora. Cambia el sentido. Vosotros seguid entrenando. Una vez que ellos han entendido que no es lo mismo un pie que otro, es el momento de tomar decisiones. Es decir, en el ejercicio sin parar es muy fácil. Ya sé que si el balón viene hacia izquierdas, lo fácil es ir con el derecho y pasar. ¿Vale? Eso ya lo he mecanizado. O que si el balón viene a derechas, al revés. ¿Sé, soy capaz de tomar la decisión de qué pie utilizar si no sé en qué sentido viene el balón? Si me lo pueden cambiar de sentido. Es decir, lo he dado y de repente yo pito pi y el balón cambia de sentido. Pues, es una forma de empezar a obligar a que ellos decidan, tomen decisiones. ¿Vale? Y no explicarles qué es con este pie porque tal y tal y tal. Bien. Ok. Perfecto. Vamos con una variante de esto. Mirad. Ahora, chicos, vamos a hacer grupos de cuatro. A este grupo de tres le añadimos a este jugador. Veníos para acá. Poneos aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Vosotros cuatro. Pero tenéis que hacer otra vez tres filas. O sea, en una fila tiene que haber dos. ¿Dónde va a haber dos? ¿Dónde está el balón? Ven, ponte aquí. Ponte ahí detrás. Ahí detrás. Perfecto. Y abiertos en un triángulo. Bueno, como esto de pasar está muy bien, vamos a hacerlo un poco útil. Más que útil, con sentido. Después de pasar, ¿qué le pedimos siempre a un jugador? Que... Bueno, me dice que reemplace. Vale. Que se mueva. A mí con que se mueva me vale. Mientras no se mueva para mi campo, y a veces también me vale porque ya está haciendo balance defensivo, me parece bien. Vale. Pues mirad, recordad vuestra posición, porque detrás tenéis un cono. ¿Vale? Detrás tenéis un cono. Detrás de vuestra posición hay un cono. Entonces, ahora, después de pasar, tengo que ir al cono donde he pasado. Pero el cono está detrás. ¿De acuerdo? Tengo que ir al cono donde he pasado. Entonces, pasa con la mano que quieras, pero usando las piernas. Pasa. Vale. Corre al cono. Pasa. Corre al cono. Venga, pasa. Corre al cono. Eso es. Ataco. Ataco el balón. Ataco el balón. Ataco el balón. Eso es. Recorto el pase. Muy bien. Corre al cono y vuelve. Corre al cono y vuelve. Corre con el cono y vuelve a por el balón. Eso es. Vuelve a por el balón. Bien. ¿Vale? Venga. Otro grupo de cuatro y otro grupo de cuatro. Venga por el balón. Eso es. Vale. Antes de que sigáis. Ahora la idea es que como me he ido a un cono, cuando viene el balón, ya no solo hago esto. Sino que corro a por el balón. Tú pásame el balón. Yo corro a por él y tú tenías que haber corrido a por el balón. Porque estoy muy lejos. Estoy en un cono que estoy un poco lejos. ¿Vale? Entonces, cuando el balón te venga, tú estás aquí activo, 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 activo. Vas a por el balón y toma de decisiones. ¿Pie izquierdo o pie derecho? ¿Con qué pie ataco ese balón si quiero invertir a la derecha? Si quiero mover el balón hacia la derecha. ¿Con qué pie ataco ese balón? Ya veremos. Pues eso. Va. Jugamos. Venga. Ve a por el balón. Corriendo. Falta uno ahí. Ponte ahí, ponte ahí. Y luego ya va otro. Venga, vamos. Ve a por el balón. Ve a por el balón. Eso es. Eso es. Vale. Da el balón. Ve a por el balón. Eso es. Pivota y da el balón. Muy bien. Pivota y da el balón. Muy bien. Pivota y da el balón. Muy bien. Venga, va. Seguimos, seguimos. Obviamente, les iríamos pidiendo que lo hicieran a dos manos. A una mano y con la otra mano. ¿Vale? Pero sí que es cierto que es más fácil pasar con la mano de fuera. Si voy pasando hacia aquel lado, es más fácil pasar con esta. Si voy pasando hacia la izquierda, es más fácil pasar con la izquierda. ¿Vale? Bien. Bien. Vamos a darle más utilidad a esto de elegir bien el pie con el que ataco el balón. Elegir bien el pie con el que ataco el balón. Y ya le vamos a dar utilidad real. Prácticamente de partido. ¿Vale? Prácticamente de partido. Entonces, vamos a hacer dos filas, chicos. Explico el ejercicio y luego hacemos las dos filas. Una fila va a estar aquí y la otra fila va a estar aquí. Vamos a atacar en esa canasta. ¿Vale? En esa canasta. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí va a haber un pasador. Ponte ahí. Aquí va a haber un receptor. Normalmente, cuando jugamos un pase entre dos jugadores, le decimos al que ha recibido que ataque por el lado contrario del pase. Que ataque por el lado contrario del pase. Porque habrá más espacio. ¿Vale? Entonces, ponte de pasador. Yo vengo andando y decido mal. ¿Por qué he decidido mal? ¿Algunos sabéis por qué he decidido mal? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué ha dicho? ¿Qué he dicho yo? Que cuando venga el balón lo recibo y ataco por el lado contrario. Si el balón viene de allí, ¿el lado contrario cuál es? El derecho. Muy bien. El balón está en el lado izquierdo. Cuando yo lo reciba, mi entrenador me ha dicho que ataque por el contrario. Por el derecho. O por el que yo venía. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos formas de coger el balón. ¿Con el pie derecho o con el pie izquierdo? ¿Sí o no? Vale. Pie derecho. Un poco complicado. Se puede. Pero complicado y los pasos están ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Pie izquierdo. Venga, dámelo. ¿Cuál creéis que es más rápido? ¿No es esto lo mismo que si tuviéramos que pasar el balón allí? Quédate ahí. Quédate ahí. Te lo voy a pasar. ¿Vale? ¿Vale? Este no es el ejercicio de antes del triángulo. Ahora tiene sentido. ¿Vale? Dos filas. Dos filas. Venga, rápido. Sin balón, con balón. Venga. Sois doce. Seis ahí con balón. Seis aquí sin balón. Y atender. Los seis de aquí moviéndonos, moviéndonos. Cada vez que salga el balón cojo y ataco. Hago entrada rápido. El que hace la entrada coge el balón y se va para allá. ¿Vale? Y si quitamos dos balones, ¿qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? Que no haya bote. Porque si yo le doy un balón a cada uno, nadie está esperando el balón. Pero si yo hago la entrada y ahí no hay balón y al diez le toca salir, necesita un balón. Y hay otro pase. Vamos a por el ejercicio. Venga, va. Una tontería de ejercicio. Venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Venga. Dad el balón bien, ¿eh? Con las piernas. Con las piernas. Venga, eso es. Entonces, el ejercicio del triángulo tiene transferencia para el dos contra dos. No es solo porque a mí me ha salido de las narices hacer un triángulo. ¿Vale? Y tendría transferencia para dar otro pase al otro lado a un compañero que viniera de la esquina. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Y obviamente lo haría en dos canastas con seis tíos en cada canasta. Tres en un lado, tres en otro y solo dos balones en cada fila. Solo dos balones en cada fila. Para darle ritmo. bien, pero stop, chicos. Y muy bien. Y muy bien. Y muy bien, además. Pero hemos dicho, he dicho, este pase no es muy útil. Dame el balón. Pero este no es muy útil. Tú vas a tener aquí, toma, toma la pelota. Tú lo normal es que tengas aquí uno del otro equipo intentando molestar. ¿Vale? Eso es. Entonces, aquí lo útil es pasar como. Eso es. Muy bien. Muy bien. Y picado es mucha mejor solución que tenso en esta situación. Pero es que además es que además vamos a trabajar bien el pase. Da el balón. Este no va en línea recta. Este viene aquí, sube aquí, coge balón y ataca. ¿Vale? ¿Sí? Pues venga, vamos. Hasta que estés en frente del azul. Y subes. Vamos. Y sube en frente del azul. Venga, lateral. A mano derecha. Picado ahí. Muy bien. Ataco. Venga. Eso es. Venga. Y le vamos quitando trayectoria a su pase. Le vamos quitando trayectoria a este pase. Venga. Le vamos quitando trayectoria a este pase. Muy bien. Obviamente habría que entrenar con la otra mano en el otro lado. Ya está. Vale. No podemos hacerlo todo por los dos lados porque no tenemos tiempo. Bueno. Bueno. muy bien. Muy bien ahí. Hay que ir a por el balón. No lo esperéis. Ida por el balón. Aunque os paséis de la raya. Pasaos de la raya. No ocurre. No pasa nada. No. Ida por la bola. Ida por la bola. Ve, 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 ve. Ahí. Muy bien. Ve a por la bola. Eso es. Venga. Sube, sube, sube. Ve a por la bola rápido. Muy bien. No le des al defensor. Muy bien. Mostrad el blanco. Mostrad el blanco. Eh, el blanco. Venga. Eso es. Viene saludando además para que le veamos bien. Me encanta. Bueno. Ok, chicos. Sentados ahí. Echad un traguito de agua que ahora seguimos. Antes de iros, recoged todos los conos y los lleváis para allá. Venga. Bien. Esto es un poco analítico. ¿Vale? Parados, pero poniendo hincapié en las partes del pase que hay que trabajar en mini. ¿De acuerdo? Bien. Lo que pasa es que en mini, en mini, al final, el tipo de pase que más se ve no es este. Esto está muy bien para que ellos aprendan con qué pie hay que recortar el pase, en qué ángulo tengo que dar el pase, qué tipo de pase, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esos conceptos de los que hablábamos. Pero al final tenemos que entrenar algo que les sea útil. Entonces, una vez, una vez no, según van entendiendo y asimilando este tipo de conceptos, qué mano uso, qué tipo de pase, bombeado, no tan bombeado, picadito, tenso, hay que ir metiendo un poco situaciones de juego. ¿Vale? Entonces, en mini básquet, al final, lo normal es que casi todos los pases que se produzcan, salvo que te encuentres con algún desalmado que te defiende en zona y no se puede jugar a mini básquet, entonces, casi todos los pases suelen ser en carrera adelantados. ¿Vale? Obviamente, hay que entrenar los pases hacia atrás porque hay veces que el que está solo está detrás, ya veremos en qué situaciones y son súper características, pero lo normal es que en mini básquet el que reciba o recibe solo porque se ha despistado el suyo y entonces viene otro a defenderle, entonces, da el pase al que se ha quedado solo o que en bote se va del suyo porque aún no defiende bien, en mini los niños van mucho al balón, en vez de a defender la posición, a por aquí no pasas y normalmente un uno contra uno a campo abierto se convierte en un uno contra cero con uno o dos botes y como se convierte en un uno contra cero, pues, estamos los entrenadores ¡eh! que hay uno solo! entonces ya cualquiera va a defender al que está con el balón y eso es lo que crea que en mini básquet haya situaciones de dos contra uno a porrillo a porrillo y hay que entrenarlas ¿vale? entonces, ¿qué suele pasar? suele pasar que el pase al principio es corto así que hay que ir a por el balón ¿vale? entonces, fijaos esta situación tú allí con balón y tú aquí sin balón tú estás ahí que tienes la bola y tú estás acá ¿vale? entonces, ¿qué ocurre? lo normal es que el jugador que pide el balón esté quieto ¿cómo te llamas? ¡Daniel! ¿vale? pero Daniel está muy lejos muy lejos muy lejos y además Daniel ha dejado de votar y sí este está solo más solo que la una pero no va a llegar entonces, ¿qué tendremos que hacer? eso es él lo que ha hecho es esto él lo que ha hecho es esto la tiene Daniel genial me voy, me voy, me voy Daniel deja de votar y yo la pido aquí no, Daniel deja de votar rápido apoyo a Daniel eso es venga rápido apoyo a Daniel ataco el pase lo cojo y ataco el aro pues este ejercicio que es una chorrada es básico así que dos filas vamos dos filas rápido con balón línea de fondo aquí donde empieza la zona seis tíos ahí otros seis acá en la esquinita aquí entonces damos un bote un bote largo dejamos de votar dejamos de votar este ha corrido ve que dejan de votar vuelve atrás coge el balón coge la bola y ataca vale va vamos venga bote largo venga si eso es vale ahí habría que corregir se ha quedado parado otra vez no paro hasta que tengo el balón no paro hasta que tengo el balón no pares hasta que tengas el balón ahora corre 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 venga no pares no pares no pares bien venga vamos 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 eso es vuelve vuela por la bola no pares ataca venga vuela por la bola no pares no te pares antes no os paréis hasta que la tengáis no os paréis hasta que la tengáis da la vuelta venga stop bien esto es una raya no es un muro vale o sea no os paréis en la raya dejad de correr dejad de correr cuando tengáis el balón aunque sea aquí vale si bien ahora mismo ejercicio él se para y mientras este vuelve ese jugador pivota 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 y este en vez de volver por donde ha venido en vez de volver por donde ha venido vuelve por el otro lado vale y atacamos venga va vamos pero no hagáis círculos línea freno línea línea recta es un triángulo pa pa vamos pide la bola eso es muy bien pivotad cogerlo cogerlo no lo dejéis botar cogerlo pivoto y ataco eso es pivoto y ataco muy bien venga bien eso es venga eso es no no puedes botar bota bota para intenta que yo no te la quite busca un pase busca un pase eso es no pares no pares hasta que tengáis la bola stop fijaos fijaos casi todos esto lo digo porque no se puede trabajar bien el pase si el jugador que recibe el pase no trabaja bien olvidaos y a veces nos centramos en ese y este os diría que tiene un 30% de responsabilidad de que el balón salga bien de sus manos y este tiene un 70% de que el balón llegue bien a sus manos fijaos lo que hacen casi todos y es normal corren porque ese bota sale botando sale botando corre stop le han parado le han parado tú has llegado hasta aquí le han parado vale y yo he dicho hay que ir a por el balón pero en vez de por donde hemos venido por el lado contrario fijaos lo que hacen casi todos solo cambian de lado y si acaso en el último momento van un poquito a por el balón vale esta situación ven ven esta situación para el defensor de este jugador que estaba aquí es muy fácil muy fácil muy fácil de robar muy fácil como el pase no sea perfecto es un pase perdido vale ahora tú vienes para acá yo te estoy defendiendo ven ven yo te estoy defendiendo y ahora en vez de hacer esto haces así hacia él hacia él ese pase ya no es tan fácil de robar y esto es lo que hay que corregir y ese pase se perderá la mitad de las veces por culpa de este jugador no de ese ¿lo tenemos claro? ¿habéis entendido el ejemplo? sí es decir yo me he alejado porque el balón viene pero ostras necesita ayuda pero no voy a ir no voy a hacer una L no voy a hacer una L voy a hacer una recta vale y ahora fijaos a lo que podríamos llegar un poquito más en una edad un poco más avanzada ven defiéndeme insisto es que no podemos hablar de pases si no hablamos de recepción insisto en esto porque no nos lo creemos vale yo venía por acá me paro y voy a por el balón ven defiende corre vale por mi izquierda pásame la bola esto es una tontería que gana puntos por todos los lados porque yo le veo que viene por mi izquierda y haré esto roba 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 vale pero esto es un paso táctico es táctica individual táctica individual es un paso más elevado pero hay que entrenarlo hay que entrenarlo en mini alivín de segundo año oye a lo mejor tienes un jugador que si lo puede entrenar que si puede le tienes que dar más vale venga seguimos haciendo este ejercicio y ahora este jugador el jugador sin balón va a elegir volver por el mismo lado o volver por el otro elegís vale venga jugamos venga chicos venga 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 vamos en sprint en sprint eso es cambiar de ritmo y demás tonterías venga en sprint no te pares si os dais cuenta se paran como medio segundo antes de recibir el pase en vez de comerse el pase que es lo que hay que hacer comérselo comérselo hay que ir con la cabeza por el balón con la cabeza no con las manos id con la cabeza por el balón id con la cabeza con la cabeza eso es muy bien muy bien venga vale ahora esta es la primera situación que se da en minibasket la primera es decir que el tío del balón se para y necesitamos ir a recibir eso es lo más normal ahora ya cuando el jugador con balón ha mejorado y es capaz de no pararse de no pararse de seguir en progresión vale ahora si que entra otro tipo de pase otro tipo de pase entonces salís corriendo hacia acá a una velocidad cambiáis de mano y de velocidad vale es decir es un cambio de mano por delante en donde dejo a un defensor tirado o entre piernas muy bien y cambio de velocidad y entonces tenemos la otra fila aquí en la raya blanca en la raya blanca que está continuamente moviéndose continuamente moviéndose todo el mundo moviéndose cuando él hace el cambio cuando él hace el cambio salgo en sprint y pidiendo el balón segunda situación que se da en minibasket el balón sale por un lado y se la paso a otro que va por el otro lado y pueden pasar dos cosas que el que va por el otro lado no cambie de dirección o que el que va por el otro lado si cambie de dirección ahora no vamos a cambiar de dirección es decir salís en sprint por el lado izquierdo pidiendo el balón ¿vale? y vamos a buscar vamos a buscar el mejor pase y os aseguro que cuando hay que cruzar adelántate adelántate un poquito de silencio ahí por favor ahí un poquito más ahí cuando hay que cruzar esta distancia y soy Benjamín de segundo año él probablemente ya llegue pero un Benjamín de segundo año a lo mejor no hay que conocer el pase bombeado el bombeado que apunta al suelo para que ese jugador pueda entrar a canasta sin tener que esperar el balón ¿vale? vamos a buscar ese tipo de pase ¿de acuerdo? entonces aquí van a trabajar dos cosas puntería y trayectoria y como van por el lado derecho como van por el lado derecho ¿vale? vamos a dar este pase tanto a dos manos como a una mano y cuando lo hiciéramos por el lado izquierdo lo daríamos tanto a dos manos como a una mano ¿vale? pues venga ejercicio muy sencillo rebobinamos ataca ya sprint 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 venga vamos eso es venga muy bien vamos un poquito más rápido ya sal ya sal ya ya cambia ya vamos 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 venga vamos no me paro no me paro para dar el pase no me paro para dar el pase venga eso es no no me paro para dar el pase el balón tiene que botar el balón tiene que botar el balón tiene que botar hacia adelante hacia adelante Bien, si no es tan alto, mejor Hacia adelante, hacia adelante Tú tiras el balón hacia adelante Venga Haced cambio de mano por delante, que no hay que parar Cambio de mano por delante, que no hay que parar A toda leche, pum, eso es Venga, no pares, no pares, no pares, eso es Oye, ¿quién sale? Sal ya, que te coge, sal ya, que te coge Balón adelantado Vale, stop Muy bien Pase en carrera Pase en carrera Que no lo habíamos visto hasta ahora Pero este es el pase que vamos a hacer casi siempre en mini Casi siempre Pase en carrera ¿Cómo das un pase en carrera? A ver, vamos a fijarnos Tú simplemente bota Y sin parar me das un pase, pero coge el balón Vale ¿Cuántos apoyos ha dado? Los que estáis atentos ¿Cuántos apoyos ha dado? Los que no estáis atentos Callaos, por favor ¿Vale? Por favor O sea, no hace falta estar atento Sí que hace falta estar en silencio Dos apoyos, muy bien ¿Eso qué significa? Que pierde tiempo ¿Cuánto tiempo? El doble Lo que dura un apoyo lo pierde en el otro ¿Vale? Así que hay que enseñar a los jugadores A dar uno y lanzar la bola Esto es lo primero que hay que entrenar ¿Por qué? Porque los dos apoyos los tienen interiorizados ¿de qué? De la entrada a canasta Luego eso apenas hay que entrenarlo Es una entrada a canasta En donde en vez de saltar y tirar Saca un pase Pero con un apoyo el tema cambia muchísimo Muchísimo Hay que apoyar todo el peso Todo el peso ahí para ir hacia adelante ¿Vale? Hay que coordinar Hay que coordinar el momento en el que salgo de aquí Para antes de tocar el suelo Antes de tocar el suelo Soltar el pase Vamos a darlo con un apoyo ¿Vale? No sé si es la primera vez que os lo piden o no Pero la idea es que tú vas botando Coges el balón Apoyas y sueltas Antes de apoyar el otro O a la vez que apoyo el otro Suelto ¿Qué es lo que hacéis normalmente? Apoyo uno Apoyo otro Y antes de apoyar el tercero Soltáis Pues no Vamos a usar solo uno ¿Vale? Como la pérdida de paso en las entradas a canasta Pues pasamos con pérdida de paso ¿Va? Venga Salimos de ahí Cambia de mano por delante Y una cosa Quiero esto Esto Ahí No quiero que os paréis a cambiar de mano Venga Vamos Rompo Eso es Un apoyo Muy bien Venga Votad lo que os haga falta Votad lo que os haga falta Venga Podéis votar más Lo que os haga falta Muy bien Más adelantado Un poquito más adelantado Ahí Qué bien Qué rico Más adelantado Más adelantado Más adelantado Bien Corre, corre, corre Vale, stop Ahora Porque algunos pases van a la zona Otros pases van al triple Otros pases van a la cabeza Vamos a ayudarles Estos de aquí No pueden votar No pueden votar Podéis votar No No pueden votar A ver qué pase dais Para que este jugador En carrera Eso sí Reciba Reciba y tire Y si es posible que tire Cerca del aro Porque claro Está la de No pueden votar Le paso aquí Pues me la tiro desde aquí No Tiene que recibir Cerca del aro ¿Cómo de cerca? ¿Cuántos pasos podéis dar sin votar? Dos Pues lo cerca que le permitan Sus piernas Y la velocidad que lleva Dar dos pasos O uno Porque no hace falta dar los dos Si el balón va muy cerca del tablero A lo mejor doy dos Y me salgo del campo ¿Vale? ¿Qué están calculando ahora? ¿Qué están entrenando? Timing de pase Primordial Ya no es solo Trayectoria Puntería Tipo de pase Lo más importante ¿Cuándo doy el pase? ¿Vale? Porque a lo mejor El mismo pase Un segundo antes O un segundo después El mismo Cambia lo que ocurre Al final del ejercicio ¿Vale chicos? Y os pido otra cosa Aunque no estemos entrenando Cambios de mano En el cambio de mano La vista puesta en este tío Porque si en el cambio de mano Se tropieza No le localizáis luego Se ha caído al suelo No le localizo ¿Vale? Entonces como no hay defensor Es fácil cambiar de mano Sin mirar al suelo Venga Vamos allá Venga Podéis botar lo que queráis Yo no os he limitado el bote Que es que dan solo un bote Después del cambio de mano Venga Vamos No me paro Como si fuera una entrada canasta Con pérdida de paso Muy bien Muy bien ese pase Venga Eso es Perfecto Perfecto Eso es Acompáñalo Acompáñalo Venga vamos Bien Ahora Este jugador Corre Y se cambia de lado Es decir No vas a ir por la izquierda Vas a cruzar completamente el campo Él cambia de mano Él cambia de mano Viene hacia el centro Viene hacia el centro Viene hacia el centro Viene hacia el centro Vota hacia el centro Pero Eso es Que la cojamos Y sin botar La metamos Y aquí que pasa Que ocurre Que está ocurriendo aquí Que trabajo tiene este jugador Repito No hay buen pase Sin un tío que reciba bien el balón Y recibir el balón No es solo agarrarlo Agarrarlo lo hace Mi sobrina De tres años Más difícil o tal Pero lo agarra Este jugador está recortando Recortando distancia al pase Cambiando el ángulo del pase El pase antes era Hacia acá Y ahora va hacia allá Bueno Pues hay un momento Hay un momento En el que ya es mejor No pasársela Vota hacia mí No me la des Vota hacia mí Hacia mí No me la des No me la des No me la des No me la des Ahora ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ha habido dos errores Uno mío Y uno suyo El mío Que no he sido capaz de ver Que no me la ha dado Y el suyo Que no ha sido capaz de ver De que acabo de quedarme Sin qué No La canasta está ahí Sin espacio Los entrenadores Lo llamamos Con tres palabras Línea de Pase Me acabo de quedar Sin línea de pase Estoy Cruzándome En trayectoria Del balón Hay pase Hay pase Hay pase Hay pase Ya pero no me lo des aquí Me lo tendrías que dar para allá Para que yo Lo recogiera Bueno Pues esto Hay que entrenarlo Hay que entrenarlo Calcular líneas de pase Trayectorias que se van a esconder Y aparecer Porque igual Vuelve a jugar Vuelve a jugar Igual que me he quedado sin línea de pase Sigue votando 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 Vuelve a aparecer otra Eso es Igual que me he quedado sin línea de pase Entre los dos Podemos crear otra línea de pase Y diréis Esto es un poco avanzado para Mini No No Mini son cuatro años Una Levin de segundo año Tendría que ser capaz De entender esta situación No digo un Benjamín de segundo Pero habrá que empezar a trabajar Situaciones similares Pero una Levin de segundo año Trabajando esto un poquito Tiene que entender esta situación Que él si sigue corriendo y gira Aparece una nueva línea de pase ¿Habéis entendido un poquito el ejercicio? Entonces El tema es Nos cruzamos Que nos la dan Genial Que no nos la dan Giramos porque puede haber un pase después ¿Vale? ¿Preparados? Dale Dale, dale ritmo Corre Sprint, sprint, sprint Crúzate Eso es Sigue Sigue Muy bien Eso es Venga Pero vamos Venga Ir saliendo Eso es Me muevo Ya, ya Estáis Eh, hola Sal, 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 sal Sal, 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 sal Venga, vamos, 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 vamos Oye, lo podéis dar antes también Venga, va Tú dalo antes Ahí, un buen pase Eso es Oh, qué bueno Qué bueno Hay que correr Bueno Vale Stop Ahora, aquí hacemos dos filas ¿Vale? Una fila ahí Y otra fila aquí Dos filas, chicos Os desdobláis ¿Vale? Eso es Eso es Uno ahí Vale Defensor Atacante Atacante En algún momento El defensor Se va a equivocar Y va a ir Muy pronto A defender el balón Esto pasa en minibasket Esto pasa en minibasket El defensor Se equivoca En algún momento Va a tener que ir A defender al del balón Pero Lo normal Hasta que aprende Hasta que aprende A aguantar la posición Se equivoca Y enseguida Va a por el balón ¿Vale? Bueno Pues puede ir a por el balón Desde muchos ángulos diferentes Puede ir a por el balón Prácticamente Desde la altura del balón Puede ir a por el balón Desde mucho más delante De la posición del balón Con lo cual El pase es más fácil Puede ir a por el balón Desde el lado contrario Y puede ir a por el balón Porque el atacante está aquí Desde el lado de balón Todas esas situaciones Las tenemos que entrenar ¿Por qué? Porque la dirección Y la altura Desde la que viene un defensor Condicionan totalmente La línea de pase Y condicionan El tipo de pase Que voy a poder dar ¿Vale? Entonces Norma de este ejercicio Hay que pasar Antes Antes De superar Al único defensor Que hay Es decir Tú no puedes esquivar El cono Y también esquivar Al defensor Tienes que pasar Después del cono Y antes de que llegue El defensor ¿Vale? Y esta fila La ponemos Las dos filas Las ponemos Aquí en medio campo ¿Ok? Defensa Ataque Entonces Vamos un poquito Hacia balón Cuando vemos que Cuando vemos que Cambia de mano Corremos Y puedo correr Hacia allá O hacia allá Lo que hemos entrenado Pero ahora el ejercicio Empieza diferente Él sale votando Vengo Cambia de mano Y corro Y tú obviamente En el cambio de mano Te vas a ir a por el balón ¿Vale? Y jugamos un dos contra uno ¿Entendido el ejercicio? Son tres filas Rotamos a la derecha ¿Ok chicos? De esa fila Los dos últimos Dejad balón Y uno a cada fila Y jugamos Ya Vamos A ver que tal sale Venga Eso es Vamos En pase Venga va Vamos Voy hacia el balón Cambio de dirección Defiende el balón Venga En cuanto metemos un defensor Empiezan a aparecer aquí Los problemas De cuando doy el pase Puede tener claro Hacia donde Seguramente lo tenga muy claro El tema es cuando Y depende del tamaño Del defensor Como doy el pase Venga Este ha incumplido la norma No puedo superar al defensor Hay que darlo antes Eso es Bien Ahora Esas dos filas Ahí Las dos filas Aquí Vale Igual Fila que ataca En este lado Fila que defiende En este lado Vale Voy un poquito Hacia el balón Cuando veo que cambia de mano Ahora la fila vuestra Sale un poquito más Desde la izquierda Desde la línea de la zona Vale Línea de la zona Ahora la defensa Viene desde el lado del balón Luego va a llegar antes Va a llegar antes Y encima Y encima En el lado de la mano Buena de prácticamente Casi todos Porque viene por este lado Entonces Si yo he hecho el balón A la mano derecha Es muy probable Que el pase sea más complicado De dar Por eso es tan importante Entrenar la mano izquierda ¿Vale? ¿Sí? Bueno Pues no digo nada más Jugamos Va Mismo ejercicio Venga No te pares No te puedes parar Cambio de mano Cambio de mano Y ataco Vamos Cambio de mano Y ataco Vamos ¿Quién defiende? Defiende el de ese lado ¿Vale? Venga Espera, espera Pero defiende balón Defiende este Este, el de aquí ¿Vale? Este Él va hacia balón Y corre hacia la canasta Y tú vas con él Corres hacia la canasta Pero tienes que ir a defender balón ¿Vale? Tú defiende a este Hasta que salgas por el balón Juega Venga Vete Eso es Venga Eso es Ese es el ejercicio Rotamos a derechas ¿Vale? Venga Vamos chicos No te pares Y no tenéis por qué darlo por aquí Podéis votar hacia izquierdas Venga Ataca Ataca Vete izquierdas Vete izquierdas No, no Si cambias de mano Te vas a izquierdas Yo vengo por derechas Y me voy a izquierdas Venga, vamos Ataca Cambia hacia la izquierda Vamos, ataca Ataca, 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 ataca No te pares Eso es Muy bien la izquierda Venga Venga, vamos Voy hacia la izquierda Bien Uy, perdona No te pares No te pares Bien Fijaos Antes hemos hecho Que los jugadores O siguieran por el lado de balón O se cruzaran Ninguno se ha cruzado Y quizás lo más fácil Lo más fácil Para dar un pase Mira, sal votando Cambia a la izquierda Ahora tú defiendes Y vas a defender aquí Quizás lo más fácil Para dar este pase No sea quedarse aquí Quizás lo más fácil Sea pedirla allí Tira la pelota Ahí Eso es ¿Vale? Y acabar Entonces Elegid un sitio Donde vuestro compañero Pueda dar un pase fácil Si él va hacia allá El pase fácil puede que sea hacia allá ¿Vale? Venga Vamos Venga Va, va, va Un poquito más de ritmo Chicos Estáis esperando a que terminen Para salir En cuanto ese salga Ya podéis salir Venga Sigue, sigue votando Sigue votando Hasta que venga el defensor Hasta que venga el defensor Sigue votando No me paro Hasta que venga el defensor Sigue votando Acelera Eso es Venga Tú ataca En esta vida nunca esperamos a la defensa Nunca Siempre buscamos la ventaja Pero a ver, a ver, a ver Quieres atacar Atacar No vayas mirando el pase Es decir Tú haces esto Y ataca Corre Corre Cuando venga el defensor Suelta la bola Si el defensor no viene Suelta la bola cuando te dé la gana ¿Vale? Venga Vamos Ataca Ahora Corre No te pares Correr y parar No son verbos ni de la misma conjugación Venga Vamos Venga Eso es Eso es Muy bien Bueno Seguid, seguid Seguid haciendo el ejercicio Seguid haciendo el ejercicio Lo siguiente sería meterlo en dos parados Que sería lo máximo ya ¿Vale? Es decir Me tengo que ir del mío primero Me tengo que ir primero del mío Uno contra uno Y si genero Que venga otro ejercicio Defensor Buscar este tipo de pase El que sea A una mano A dos manos Picado Bombeado Lateral Etcétera 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 Vale Entonces Chicos Muy bien Sentados ahí un segundillo Nos quedan 10 minutos Y Sentados aquí chicos 10 minutitos nos quedan Y tenemos que hablar de dos cosas muy importantes Si estamos hablando del pase Si estamos hablando del pase en minibásquet Sobre todo si estamos hablando del pase Un poco orientado A que sea útil ¿Vale? Ya no hablamos de la analítica De lo bien que paso y tal Sino de entender un poco el juego Bueno Sin decir nada ¿Qué estaban trabajando los jugadores que atacaban en este tipo de recepción? Sin decirles lo que era Yo les decía Voy hacia el balón Cuando veo que el balón viene hacia mí Corro hacia la canasta ¿Eso qué es? Una puerta atrás ¿Vale? Y estos chavales no pueden salir de la etapa mini Sin saber lo que significa una puerta atrás Que cuando el entrenador diga Puerta Sepan exactamente lo que les está pidiendo Porque no van a parar de jugar puertas atrás en su vida De hecho Ya deberían estar jugándolas ¿Vale? ¿Por qué deberían estar jugándolas? Muy sencillo Porque están en todo el partido Las puertas atrás Fijaos Ven Y tú también Los dos Fijaos Tú sacas de fondo ¿Vale? Bueno, yo saco de fondo Yo saco de fondo Yo voy a sacar de fondo ¿Cómo te llamas? ¿Oliver? Gabriel Oliver ataca allí Y Gabriel ataca aquí Pero yo voy con Oliver Así que sacamos Porque él nos ha metido canasta Y sacamos ¿Vale? Hay muchas formas de defender el saque Hay muchas formas de defender a este jugador Muchas, muchas, muchas Todas son válidas Por delante Por detrás Tres cuartos por delante Tres cuartos por detrás Cara a cara Todas son válidas Pero obviamente Algunas Generan una ventaja Entonces Benjamín de segundo año Súper típico Que defendamos así Porque Uno Es muy difícil Enseñarles a defender Por detrás O en un lateral Del atacante Muy, muy difícil Hay que entrenarlo No hay que dejar que esto sea Bueno, como esto da resultado Claro ¿Va a dar resultado Hasta qué día? ¿Hasta qué día va a dar resultado? Os lo voy a decir yo Hasta que yo Enseñe a Oliver Y al que pasa Lo que es una puerta atrás Ese día Se acabó esto Esto no vale para nada Hasta ese día Has robado muchos balones Y más Si en vez de así Defendemos así Porque como todavía No saben recibir bien Sus trabajos de recepción Son No son explosivos Son muy largos Muy largos Él corre Él también corre Muy largos Muy largos Muy largos Se acaba el tiempo Él corre Tú también corres Títítítítíti Tres segundos Cuatro segundos Pi Porque es un Benjamín De segundo año Ahora Ven hacia el balón Y corre ¿Vale? Oliver Era para ti Venga Entonces Tú ven hacia el balón Tú defiende por delante Corre, corre, corre Muy bien Ok Se acabó Si a esto le añadís Si a esto le añadís Que el compañero de Oliver Que está en este lado Ha dicho Ostras Una puerta atrás Oliver 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 ¿Cuántos botes tiene que dar Para que yo meta canasta? Uno O dos ¿Vale? Bien Las puertas atrás No solo están en los fondos Ahora vamos a jugar Ven aquí Sacas Sacas Atacas Y ahora tú defiendes ¿Vale? Bien ¿Os acordáis que he dicho antes Conceptos que tienen que entender Cómo recortar el pase Atacar el pase Etcétera Bien Altura del balón Altura del balón Cuando acabe El alevín de segundo año Tienen que saber Lo que es la altura del balón ¿A qué altura está el balón? En la línea de banda Y intentar empezar a trabajar A la altura del balón ¿Vale? A la altura del balón Y puedo intentar trabajar directamente hacia adelante Hacia detrás Entonces puedo intentar trabajar hacia adelante Hacia detrás Hacia delante Puerta atrás Ya está Por eso la altura del balón Es muy importante Porque si ese mismo trabajo Lo empiezas aquí Y lo normal es que los niños Se quieran colocar Lo más cerca de la canasta Donde atacan Si tú empiezas ese trabajo aquí El pase a la puerta atrás No tiene ángulo suficiente Por eso es muy importante La altura del balón ¿Dónde más podemos hacer este trabajo? No solo en el medio campo En el que atacamos En el medio campo En el que defendemos También se puede hacer este trabajo ¿Vale? Altura de balón Aquí la verdad es que la altura de balón No importa tanto Porque hay tanto espacio Que podría venir desde aquí Fijaos cómo se coloca él para defender ¿Eh? Yo no he dicho nada ¿Vale? Y puedo Bien, muy bien Ahora Y ya si haces esto Y esto ¿Vale? Entonces Nos ha fastidiado la puerta atrás ¿Vale? Pero ahí puedes recibir Bien Y fijaos lo que ha pasado Y esto es una de las cosas Que quería hablaros Él se ha ido acercando a la línea Y no tenía ningún motivo Para acercarse a la línea Si el trabajo está bien hecho Si el trabajo está bien hecho No tiene motivos ¿A qué me refiero con trabajo bien hecho? Defiéndeme A que yo en vez de ir para allá Voy hacia acá Y no tengo que acercarme a la línea Pero si yo Desde el mismo sitio Trabajo solo hacia acá Y ahora Trabajo hacia el balón Me voy a acercar a la línea Y si no lo cojo bien Va a ser así Así Aquí hay un defensor No hay espacio El segundo concepto En los pases de banda O de fondo No me acerco a las líneas No me acerco a las líneas Vamos a hacer un saque de fondo allí Venga Por este lado Para que no te moleste el roller ¿Vale? Esto es muy típico Muy típico en mini Medio campo Todo el mundo lo decimos Nos separamos Nos separamos Para recibir Y corremos 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 Que casi me como al del balón Casi me como al del balón Puedo pisar la línea ¿Vale? Hay que meter en la cabeza a los niños Que no hay que recibir tan cerca No hay que recibir tan cerca Entonces Defiéndeme a mí Si yo estoy yendo a recibir Y no consigo recibir No consigo recibir Cuando veo que me estoy acercando mucho a la línea Tengo que cambiar mi trayectoria Y tengo que pensar ¿Qué tiene más delante de mí? ¿O qué tiene más detrás de mí? ¿Tiene más cuerpo detrás de mí? ¿Cómo cambio mi trayectoria? Por delante Aquí, aquí ¿Vale? Cuando cambio mi trayectoria Corre Stop ¿Qué tiene más? Delante de mí Por detrás Quiero decir Si no trabajamos una puerta atrás Hasta que la empecemos a trabajar El concepto No me acerco a la línea Es el que tenemos que trabajar Pero no me acerco a la línea No significa Ostras Que me estoy acercando mucho a la línea Me quedo aquí quieto Me quedo quieto y la pido así Y entonces él mete la mano Me la roba Y mete canasta No Cambio de dirección Cambio de dirección Al principio Al principio que cambien de dirección Donde puedan Según van creciendo Tienen que ver Cuál es la dirección más apropiada Si por delante del defensor O por detrás del defensor ¿Vale? ¿Sí? Bueno, sentados Muchas gracias chicos Entonces Ya, ya, ya sé que tenéis ganas De que me vaya Un momento Joder Son las 9 Hemos empezado y 35 Nada, un minutito La verdad es que hemos visto Un poco de casi todo ¿No? Lo que queríamos ver Obviamente No todo Pero Yo creo que por lo menos Las ideas sí que se han transmitido El tipo de trabajo que hay que hacer Que hay que enseñar La táctica individual Del pase No solo del que pasa Sino del que recibe Esto Con cualquiera con el que hablo De los pases Es así Yo tengo un jugador Mirad Junior Junior a uno preferente Yo tengo un jugador Que cuando está en el campo Siempre hay un pase posible Siempre Da igual quien tenga el balón Siempre va a poder dar un pase Eso es virtud Del pasador O de ese tío De ese tío No lo dudéis Y los pasadores son buenos Y en mini Igual En mini Decidme que no Los que llevéis a Levines Que no tenéis dos chavales O dos chavalas Que cuando están en el campo Sabéis que van a recibir ¿A que sí? ¿Eso es por el pasador? Bueno Una parte Pero si fuera por el pasador Los otros cuatro Estaríais seguros De que van a recibir Y no es así Sabéis que van a recibir Ese Y ese Eso es virtud del receptor Del trabajo que hace De cómo entiende los espacios El tiempo del pase Hacia dónde me muevo Con qué mano muestro el blanco Hasta qué sitio puedo correr Pararme y hacer una puerta atrás O una diagonal O un corte por la espalda Hacia balón ¿Vale? Entonces es muy importante Que trabajemos muchísimo La parte que no es del pase Que es de la recepción Y Y poquito más Un aplauso Salid aquí por favor Te van a dar un aplauso Esta gente Cuidado que mojamos esto Pues nada El aplausito es para vosotros Que lo paséis bien Y que tengáis Una buena tarde Gracias 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 Gracias